Tras la alerta sanitaria por dos lotes de la aspirina Protect falsificados, emitida por la COFEPRIS, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco inició un barrido en farmacias en el estado para sacar de circulación el producto, así lo informó la titular de la COPRIS JAL, Denise Santiago. Las búsquedas intencionadas se hacen a través de las 13 regiones sanitarias que tenemos en el estado y nuestros verificadores van a realizar visitas de verificación para ver que no esté circulando el medicamento. Estas son las visitas de verificación, se hacen principalmente a las farmacias, a las farmacias para que veamos que el lote y las características que nos anota la misma COFEPRIS en su propia alerta no se estén presentando en los establecimientos. Señaló que hasta el momento no se ha detectado ningún lote de la aspirina Protect falsificado en farmacias de Jalisco, pero refuerza el llamado a evitar consumir el producto en caso de ya tenerlo en casa. Cualquier producto que no cumpla con las características para lo cual fue elaborado puede generar una serie de problemas a la salud, para lo cual nosotros siempre estamos previniendo a nuestra sociedad de que compre sus artículos en los establecimientos legalmente establecidos y además cuide mucho el etiquetado y sobre todo si tienen alguna reacción adversa inmediatamente la comuniquen a través de las plataformas que tenemos tanto nosotros como COFEPRIS de farmacovigilancia. Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias.